Porque sé que por desgracia no volverás Porque sé que todavía no me voy a echar a por este amor A ver, una bulla arriba ya Paso de tiempo y tú te fuiste Y yo esperando ese beso, beso que no fue correspondido Porque me estás aquí a mi lado Y lentamente te olvidando tu mirada Esa mirada con la cual me notizas diariamente La pide para en el recuerdo más bonito Porque sé que por desgracia no volverás Porque sé que todavía no lucharás por este amor Y lentamente te olvidando tu mirada Esa mirada con la cual me notizas diariamente La pide para en el recuerdo más bonito Porque sé que por desgracia no volverás Porque sé que todavía no me voy a luchar por este amor Lo lucharás por este amor Lo lucharás por este amor Un aplauso Un aplauso para nuestro artista internacional Ok, un aplauso, un aplauso ¿Qué es eso, primo, primo, Kille? Sí, señor ¡Listo de suela!